Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, y como siempre, Damián Cáceres, mejor correr, ¿cómo andamos? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tengo el recuerdo de haber hecho un programa, el único en vivo que hicimos juntos. Sí, señor. Cuando estábamos en la radio, hoy estamos en otro formato, mucho más digital aún, que era la previa de un medio maratón de Buenos Aires, no sé si te acordás qué fue, en 2019. 2019, exactamente, con la presencia de nuestro compañero. Así que es siempre uno de nuestros primeros invitados en cada ciclo, en cada momento, en cada variante que vamos haciendo, en este caso en este mejor correr, que sigue siendo el mejor correr de siempre. Nada más que nos pueden escuchar en todas las redes, nos pueden ver y escuchar en YouTube, y entonces ya lo están viendo. Vos sabés que estabas buscando ahí las redes, está un poquito, está un poquito con el tema de las redes sociales, más tranquilo, ¿no? Está más calladito, así que mejor, mejor no lo vamos a presentar por el lado de la red social, sino para charlar directamente con él es en las redes sociales, por supuesto, si lo quieren seguir, arroba colo-mastromarino, nuestro querido amigo el colo, allí en Mar del Plata, en una de nuestras capitales del running, y estamos aquí justamente para charlar de la vida y del correr en estos tiempos. ¿Cómo estás, Colo? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo va eso? Bien, bien, todo bien. Vengo a ser como el Ricardo Darín de Susana Jiménez, que siempre lo invita al primer programa. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Es que nosotros tenemos cierta debilidad por los corredores marquenses, el Team Marvel y de todas las generaciones y demás. Y bueno, si no recuerdo mal, Colo, en aquella charla que tuvimos en el estudio, recién comenzaba el colo. Me acuerdo de la remera, la tengo en la remera, por supuesto, del Colo Team y demás, pero bueno, exactamente. ¿Cómo están las cosas? Sabemos que anduviste por Buenos Aires, que estás moviéndote mucho, pero bueno, ¿cómo están tus cosas hoy en Mar del Plata y respecto del correr y del running, Colo? Bien, con el grupo la verdad que estamos bien, estamos de a poquito creciendo, nos pegó y fuerte la pandemia, como a todos. Yo llevaba recién 10 meses con el grupo cuando nos encerraron y tuvimos que cortar, entonces eso fue como cuando volvimos a volver a empezar, pero la verdad es que bien, la verdad es que contento con eso, es algo que me gusta, que disfruto hacerlo. Y bueno, con eso estamos 10 puntos. Después, en lo que es correr, yo estoy haciendo muy poco y casi nada, por una lesión que tengo, que tengo que ver cómo lo solucionamos en este tiempo y si terminamos, como me han dicho últimamente, vamos a estar mucho más tiempo parados, así que nada, esperando solucionar eso para poder volver a correr, para poder volver a estar nuevamente en movimiento, que después de la pandemia me había costado un poco volver, por falta de ganas, porque había por ahí aumentado un poco de peso, pero cuando empecé a agarrar ritmo, que empecé a entrenar bien, que ya estaba haciendo algunos fondos largos, bueno, me tocó la lesión y ahora otra vez parado. ¿Cuál es la lesión, Colo, específicamente? Porque tal vez tengas un tiempo largo de recuperación, ¿no? Dijiste. Sí, tengo lesión de labrum en la cadera, como se llama, es como, me explicaron así medio un criollo, para que entiendas, es como una rotura de ligamentos, pero en la cadera. Tendría que hacerme una, lo que ahora me dijeron, tendría que hacerme una artroscopía de cadera, y bueno, eso me va a llevar para, después la artroscopía, para la alta definitiva, me dijeron que son cinco o seis meses, así que, que nada, bueno, y ahora peleando un poquito con la obra social y eso, porque mi traumatólogo acá de Mar del Plata quiere que la artroscopía me la haga en Buenos Aires, porque tiene más experiencias y va a ser más seguido, que acá en Mar del Plata, que hay un solo traumatólogo que la hace, y no se realizan muchas de esas operaciones acá en Mar del Plata, entonces, estamos viendo con la obra social a ver si podemos conseguir la derivación para hacer las llamas en Buenos Aires. Bueno, ojalá, ojalá sirva esto, Colo, esto que estamos contando, porque bueno, te pasa a vos, le pasa a mucha gente común, y ¿cuánto te parece que tuvo que ver, puntualmente, en lo de la lesión, todo lo que fue vivir en tiempos de pandemia, entrenarse de una determinada manera, muchas veces en espacios muy chicos, con otro tipo de movimientos, ¿tuvo mucho que ver eso, Colo? ¿O pensás que, bueno, ya tiene que ver con un desgaste lógico? Sí, eso se genera por el desgaste, más que nada, y según me explicaron por los estudios que me hice, tengo como un sobrehueso en la cadera, no sobrehueso, sino un huesito formado, digamos, abajo hace como un arco, y arriba no lo hace, y eso hace que roce, pero lo que me dijo el traumatólogo, que eso lo tengo desde que me desarrollé. Entonces, que lo que pudo haber sido, que como yo corrí de los 12 años hasta acá, siempre estando en movimiento, y estando en constante entrenamiento, tenía todo lo que es la musculatura de la cadera, muy reforzada, y con el tema de la pandemia, por ahí eso se debilitó un poco, y ahí empezó a molestar cuando volví a correr. Como que perdí un poco de masa muscular en la cadera, fue lo que me explicó más o menos, lo que me dijo, ¿no? Que puede ser de eso. A ver, ¿de qué puede ser siempre? Uno nunca sabe exactamente, ¿no? Pero dice que una de las razones puede ser esa, que haya perdido un poco de masa muscular en la cadera, y eso haya llevado a que, en este momento, me empiece a molestar eso. ¿Puede haber tenido alguna incidencia la disciplina que vos hacías antes del maratón? Porque para mí, creo que hiciste dos de las disciplinas del correr más duras. Una es el maratón, obviamente, que es por la que fuiste olímpico, y la otra es el 3000 con obstáculos, que no es para cualquiera. Sí, puede ser, como no, a ver, no lo sé, porque yo hace ya siete años que no corro obstáculos. Entonces, si me haya parecido ahora, no sé si puede ser de eso. Si estábamos acá en Mar de Plata, había empezado a entrenar muy bien, estaba entrenando con Ariel Fransón, que él corrió en la maratón de la Pampa, que yo iba a ir a acompañarlo a él, lo iba a ayudar, que era su debut, y tenía pensado ir a hacer unos 30, 35 kilómetros con él, para marcarle el ritmo y ayudarlo, y estábamos haciendo los fondos con él, y bueno, en uno de esos fondos, fue cuando empezó la molestia, y después tuvimos que parar. Nos sonreímos con Damián, cuando lo mencionaste, Ariel, porque fue uno de los protagonistas de los últimos Mejor Correr, y la verdad que fue un placer escucharlo, porque es esa mezcla extraña de alguien que fue en su momento un atleta que pintaba para hacer de élite, luego dejó la actividad, después se convirtió en un corredor si se quiere aficionado, pero claro, con la base que tenía y con el talento que tenía, tuvo esta locura de de golpe encontrarse corriendo un campeonato argentino, realmente una historia, la de Ariel Colo, fantástica, no sé cómo la viviste vos desde tu lugar, desde el lugar de acompañarlo justamente en esa experiencia. Muy talentoso, Ariel es una persona muy talentosa, nosotros nos conocíamos de chicos, hemos convertido mucho de muy chicos, y después cuando él se fue a España ahí perdimos un poco el contacto, que me acuerdo la primera vez que vino a Cámara de Plata después de haber recibido, que creo que pasaron 5 o 6 años, y volví a la otra persona, la persona pesaba más de 95 kilos, era difícil verlo, es más, lo crucé por al lado y hasta que él me insultó y me dijo, hey, no me saludás, no lo reconocí, y ahora cuando lo vimos, que fuimos a correr el maratón a Sevilla, que estaba ahí, que lo estaba acompañando a Miguel, que él hizo toda la carrera con la bici, ahí ya se lo vio mucho mejor físicamente, y bueno, y ahora que vino acá sabía que estaba entrenando, y bueno, quería su debut en maratón, y bueno, cuando me dijo, dale, vamos, le digo, bueno, dale, vamos, empezamos a entrenar, y nos juntábamos siempre para hacer los fondos en la laguna, que íbamos 3 veces a la semana, y bueno, lamentablemente, al final no lo pude acompañar. ¿Cuántos hay, ¿no?, que quedan en el camino, y son así de talentosos, porque hablando con, preparando esa entrevista, porque realmente no lo conocíamos a Ariel, no estaba en la óptica nuestra, por lo menos, hablé con Javier Carriqueo, y Javier Carriqueo decía que era el más, fue el más talentoso de su generación, creo que era el que estaba destinado, hoy sería, Javier nos dijo como que era, Eulalio o Joaquín, de esta nueva generación de fondistas, ¿cuántos quedan en el camino así? ¿Por qué quedan en el camino así? ¿Qué tiene que hacer el atletismo para poder contenerlos? Quedan muchos, muchos talentos quedan en el camino, lamentablemente, hoy llega un momento en el cual tenés que ponerte a pensar qué es lo que vas a hacer con tu vida, y la verdad que acá no tenía muchos recursos, y no tenía mucho para hacer, entonces decidió irse a España para trabajar, él fue con esa idea de trabajar, ya lo que era el correo lo había dejado de lado, si bien le iba muy bien, tuvo esa idea, y la verdad le fue muy bien en España, y estoy muy feliz porque le haya ido bien en la vida, porque es una de esas personas que era muy talentosa, y a la vez una persona que era muy buena persona, la verdad que una persona excelente, y bueno, pero hay un montón, que llega el momento en el cual estás en la adolescencia, en ese momento en el cual pensás entre el estudio, el entrenamiento, y si tenés que trabajar, y las tres cosas por ahí bien no las podés hacer, entonces lo que primero sacrificás es por ahí esto, es la actividad, empezás de a poquito a dejar de lado, y a la larga terminás alejándote, que es lo que le ha pasado a él. Colo, a ver, me deriva tu reflexión para dos lados, voy a dejar la segunda para dentro de un ratito, pero en esta, y sé que es difícil de hablar de uno mismo, te lo pido que lo hagas de la manera más descarnada posible, ni con falsa modesta, ni nada por el estilo, pero ¿cuánto influyeron ustedes para que baje esa tasa de abandono? Como digo ustedes, digo vos, Marita, que una cuestión, yo siempre, por ahí lo leíste alguna vez, pero yo siempre hablo de los eslabones, es como que ustedes unieron de algún modo generaciones, esa generación que decían, no, mirá, ya no hay posibilidades de nada, y ustedes vivieron un momento, vos ganando acá el maratón en Buenos Aires, tu medalla en los Panamericanos, esa cosa del reverdecer del maratón, y fueron durante unos años sinónimos, tanto vos como Marita, por citarlo como las cabezas, las caras más visibles, pero ¿cuánto te parece que influyeron? Para que después vinieran los, o siguieran los Joaquín Arbel, los Coco Muñoz, ¿te parece que hubo un aporte de ustedes que tiene que ver con eso, combinado con esta cosa del running, del atletismo y demás? Yo creo que hubo un cambio muy grande con eso, con el running más que nada, eso del running ha puesto en vidriera, y ha hecho que muchas más empresas, aunque no son muchas, pero lo que era antes, apoyen a los atletas, y tengan algún que otro recurso, como para poder seguir haciendo la actividad, y creo que nosotros lo que demostramos, es que nada, que con el esfuerzo y el sacrificio, los objetivos se podían lograr, que no eran imposibles, en un momento se llegó a pensar que era imposible, que un maratonista esté en unos Juegos Olímpicos, que un maratonista sea uno de los que va a estar ahí, peleando una penaya en un Juegos Panamericano, y creo que nosotros, lo que hicimos fue eso, demostrar que con el esfuerzo, el sacrificio y un poco de apoyo, se podía lograr, y hoy por suerte, los chicos están aprovechando, lo que también genera mucho las redes sociales hoy, el estar expuestos en las redes sociales, bien atrae mucho a los que son las marcas, y te das cuenta que las marcas más apoyan a los que son más influencers, no sé si te tienen que ir también corriendo, porque si sabés manejar las redes sociales, podés conseguir muchos más recursos que uno que no las sabe manejar, y podés mucho más talento, si tiene mejores marcas, entonces hay muchas cosas que están ayudando hoy a eso. Ahora, tocás un tema que justo viene, entra justito, que es lo que pasó con el sudamericano, con el Santi Maratea Gate, por llamar de alguna forma, que se dieron, hay casos, vos agarrás las cuentas de muchos atletas, 1.500, 2.000, 3.000 seguidores en este mundo de contar, y pasaron a 120.000, 130.000, no sé, ¿qué mirada tenés vos de ese sudamericano, con lo que pasó, cuál es el punto de vista tuyo? Y tocando el tema de las redes sociales, también con lo de Santi Maratea, que hizo, no hizo otra cosa que visibilizar una problemática. Claro, sí, bueno, con lo de las redes sociales yo le escribía, le digo, la Camoero, le digo, decíle a Santi, que me etiqueten una cosa, como para subir un poco, los influencers, le digo, no seas malo, mostré algún video, cuando casi me echan de la carrera, le digo, cuando casi me caigo, ya tengo algunos, pero no, no se lo mostró, no pasó. No, la verdad que fue, fue un momento raro lo que pasó, fue un todo muy raro, fue, sin lugar a dudas, una pelea política, entre el ENAR y la Secretaría de Deporte, donde los que quedaron en el medio, lamentablemente, fueron los atletas, es así, a ver, yo no, por ahí yo tengo una postura, más de conocerlo a Daniel, y de saber de dónde vienen las cosas, y bancarlo más a Daniel, en este caso, y sé cómo el ENAR se maneja, en otros casos también. La verdad que, que sí, hay muchas cosas que me molestaron, que se dijeron, y se mostraron, y te vuelvo a repetir, los que salieron perdiendo, fueron los, los atletas. Yo, a ver, tuve la suerte de representar al país, desde el año 99, y todos los años, tuve la suerte de viajar, para representar al país, siempre bancado por la CADA, o por el ENAR, o por la Secretaría de Deporte, campeonatos. Sí, era algo cierto y lógico, que nunca se viajó con un equipo completo, pero también sé cómo se maneja la CADA, y la CADA no le va a decir, a 49, a 50 chicos, van a viajar, al sudamericano, si no tenía la aprobación previa, porque saben que no lo puedes pagar, entonces ahí sí fue donde, fuera el ENAR cometió el error, de dar primero el visto bueno, y 15 días después bajarlos, que eso no lo puedes hacer, porque estás jugando con los sentimientos, con la preparación, con la ilusión de muchísimos chicos, ahí sí el ENAR estuvo mal, también es lógico que digan, que bueno, nunca se viajó con un equipo completo, nunca se viajó, pero un sudamericano, que se iba a hacer en Argentina, y se suspendió por la pandemia, había prometido, que se iban a viajar con un equipo, no completo, pero sí en su gran mayoría, y habían dicho, los 50 nombres de los chicos, que iban a viajar, entonces ahí, cuando empezó esa pelea, la verdad que los que quedaron en medio, fueron los chicos, que se movieron muy rápido, y consiguieron la ayuda de Santiago, y pudieron viajar, y cuando se ponen a ver los números, te dabas cuenta, que era una cuestión de presupuesto, porque para que viajen 15, se había gastado X plata, poniendo un poquito más, y poniendo un charter, se podía pagar, entonces era una cuestión política, después sí, muchas veces, he leído muchos comentarios, de muchos atletas, por ejemplo, Huartel Pérez, que son, que son, atletas que fueron votados, por los atletas, para defender a los atletas, y estaban defendiendo a Lenar, la verdad que eso a mí, me molestó muchísimo, porque, ellos están ahí cumpliendo un rol, que son, los delegados, de los deportistas, son la voz de los deportistas, y no salieron a defender a los deportistas, sino salieron a defender a Lenar, que son los que, estaban en este caso, desde mi punto de vista, estaban mal, por no, por haber primero autorizado 50, y después darlos de baja. Sí, claro, claro, y Colo, eso es, a ver, partimos de la base de lo que dijiste al principio, que evidentemente hubo una lucha de poderes, pero, también es cierto que hay una coyuntura, que me parece que, que no se terminó de tener en cuenta, que era que ese sudamericano, se iba a hacer en Buenos Aires, y no se hizo, no por una cuestión de perderlo, por otra cosa, sino por una situación de la pandemia, una cosa que, que excedía en todos, entonces, sí podía verse algo excepcional, lo que, lo que yo particularmente veo, lo hemos conversado con, con, con Damian al aire, y me acuerdo que una vez, charlándolo con el propio, Gerardo Huerte, en que cuando nosotros intentábamos, ir con el tema, hacia el atletismo, y dentro del atletismo, hacia los que corren, de hecho, bueno, este programa se llama mejor correr, y nosotros, hacemos esto básicamente, por el tema del correr, partiendo de la base, que nos hace bien, y a partir de ahí, nos fuimos, metiendo en el mundo, de la elite, y en el mundo de las competencias, y demás, es como que, es un deporte, que normalmente, es bastante dejado de lado, y se tira mucho sobre la mesa, la falta de resultados, por ahí, o sea, decir, bueno, este, este otro deporte, tuvo resultados, vos fijate que el atletismo no, el punto, yo lo he hablado con la gente de Lenar, en medio de esta polémica, decir, bueno, también es una cuestión de concepto, y de filosofía, o sea, que es primero, el huevo y la gallina, o sea, si vamos a esperar, que se den resultados, para apoyar, y es muy complicado, que se den los resultados también, me parece que pasa por ahí, cuál es la filosofía, buscamos, por eso yo hablaba también, el caso de ustedes, como eslabón, Colo. Sí, y muchas veces, lo que hace Lenar también, es comparar, peras con la rata, con manzanas, no todos los deportes son los mismos, y no puedes evaluar, una medalla en un panamericano, de cierto deporte, con una medalla en un panamericano, en otro deporte, o en un sudamericano, no se pueden comparar, son cosas completamente distintas, y muchas veces, lo que no se tienen en cuenta, es eso, primero, después, lo que voy a decir también, es cierto, que fue una pelea, y que muchas veces, también hay que tener en cuenta acá, que Lenar perdió, en este último tiempo, mucho apoyo, con el 1% de la telefonía celular, eso también los vio afectados a ellos, creo que acá ellos, lo que tendrían, y por ahí no lo hicieron, y no lo aprovecharon, era aprovechar, bueno, mirá, no podemos mandar a estos deportistas, porque no contamos con este apoyo hoy, tenés a leer, hacer visible eso, para ver si pueden volver, a recuperar ese apoyo, que creo que sería, lo más lógico, lo mejor, que le puede pasar al deporte, que Lenar recupere, el 1% de la telefonía celular, creo que sería buenísimo, para el deporte eso, y a vos Colo, no te dan estas cuestiones, vos tenías 38 años, estás a punto de operarte, pero la idea es seguir corriendo, sos entrenador, no te dan ganas de meterte, fuertemente, sé que estás colaborando, en la bonaerense, en Mar del Plata, con la federación, con la presidenta, con María Ángeles Peralta, la presi, pero no te dan ganas de meterte, en la conversación seria, después de la federación, en la caga, después de la caga, llegar a Lenar, buscar una vuelta de roca, desde el lado de los propios deportistas, es difícil, de los propios deportistas, por el lado de los deportistas, es difícil, porque los deportistas de Lenar, se manejan con ese grupito, de 7, 8, 9 deportistas, son siempre ellos, y es muy difícil, entrar en ese grupo, cerrado de deportistas, por ese lado, me parece medio difícil, por el lado diferencial, bueno, estamos haciendo un trabajo, acá en Mar del Plata, en la provincia, de a poquito, hay muchas cosas, que se tienen que mejorar, acá en Mar del Plata, y de a poquito, lo estamos haciendo, y vamos a empezar, por ese lado, después vemos, a donde nos lleva, pero la idea es, sí, empezar acá, meterle todo, acá en Mar del Plata, y pensar más en lo local, después veremos, si se puede llegar a pensar, en algo más nacional, y más grande, pero tampoco tenemos experiencia, en esto, y mandarnos de una ahí, sería medio, medio una locura, si queremos hacer experiencia, en la Mar del Plata, saber cómo se manejan, las cosas bien, en la provincia, que es una provincia muy grande, y también cuesta mucho hacerlo, entonces, estamos de a poquito, aprendiendo entre todos, a ver cómo podemos ayudar, la idea es ayudar, desde otro lado. Sí, sí, Colo, a ver, ustedes conocen, como nadie, el atletismo de Mar del Plata, que van descubriendo, el atletismo de la provincia, de Buenos Aires, hay potencial, hay lugares, así, donde decís, bueno, hay estos focos, de desarrollo, me acuerdo, cuando charlamos con Marita, que hablaba mucho, de apuntar muy abajo, de apuntar a las escuelas, a las bases. Sí, la idea, la idea es eso, apuntar bien a las bases, también sabemos, que hay muchas, muchos lugares, en la provincia, donde por ejemplo, no tienen los recursos, o los materiales, para poder hacer ciertas cosas, o ciertas pruebas, que por ahí, a la larga, se ve que es lo que falta, por ahí, no hay muchos saltadores de barrocha, porque no hay colchonetas, no hay saltadores de altos, porque no hay colchonetas, hay muchas cosas, y en muchos lugares, que se necesita mucho apoyo, y la provincia es muy grande, nosotros acá en Mar del Plata, por suerte tenemos, una pista de atletismo, tenemos infraestructura, tenemos cosas que sí, a la larga, hay que mejorarlas, porque últimamente, no se ha puesto, mucho dinero ahí, y tenemos que, mejorar eso, pero sabemos, que en la provincia, hay lugares que corren, muy por atrás. Y en todo esto, Leo Malgor, ¿cómo lo ves? Porque él renunció a viajar con el equipo, pero sigue vinculado, ¿cuál es la mirada de una persona, que es fundamental en usted, junto con Daniel Díaz, que hoy está en Secretaría de Deportes? La verdad, últimamente no he hablado sobre este tema, sí hablamos en el momento, en el cual empezó todo esto, que fue cuando dijo, que se había bajado, del sudamericano, que no quería viajar, porque, bueno, estaban las peleas internas, que por ahí no vienen al caso, nombrarlas, ahora, pero, pero la verdad que, que no, no sé, está, él está, vive para el atletismo, y está todo el día en la pista, haciendo cosas, si tiene que, marcó un circuito de mil metros, acá de cross, se pintó 42 mil palitos de madera, para marcarlo, está peleando con la, con la soa, que para marcarlos, y las bollitas, que por ahí entran, otra cosa que tenemos que mejorar, es la seguridad de la pista, que entran chicos, y la sacan, solo para, para destruirlo, para hacer maldad, nomás, porque no, no le sirve nada, un pedazo de soa, así que, bueno, estaba con eso, y Leo, acá está trabajando muchísimo, en Mar del Trata, y, y de a poquito, se le va pasando esa bronca, y esa cosa que le ha pasado, con, con todo esto, y seguramente, dentro de poco, va a estar, nuevamente, peleando por todos los, medio fondistas, y fondistas del país. Estamos charlando con, el Colo Mastro Marino, este, yo me estoy guardando, esa pregunta que te dije, me surgió el otro día, que, que tiene que ver con, 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 con tu futuro, Colo, más allá, del tema de la operación, o si eso es determinante, porque es obvio que, vos ya estás haciendo, un proceso de, de transición, quiero hablar de, de esa cuestión del entrenamiento, pero, pero cómo es que se asimila, que tengo ganas de, de charlar sobre eso, pero, pero lo vamos a dejar para después, para, para charlarlo más en, en profundidad, después de una, de una pequeña pausa. Ahora me quedo con esto, ya como para ir cerrando todo, porque lo, lo dijiste al pasar, que, que le escribiste a uno de los chicos, decirle a Santi Maratea, que recuerde cuando a mí me sacaron de una carrera, o cuando casi me caigo, y es impresionante eso, porque, Colo, cómo ha quedado eso grabado, a mí, yo te digo, cuando pasó todo esto, del sudamericano, te usé muchísimo como ejemplo para hablar, porque decía, porque se transformó en noticia nacional, y ya lees por ahí, en medios nacionales, que por ahí ya en, en páginas que no tienen ni siquiera que ver con lo deportivo, y decís, claro, se ocupan de esto, en este momento que pasa, como te había pasado a vos, cuando se ocuparon de vos, no porque ganaste el maratón, sino porque casi te sacan de la carrera, y no porque ganaste las medallas, sino porque casi te caes al llegar, a veces parece que, para los atletas, tiene que pasarle algo malo, para que sea noticia, lamentablemente sí, lamentablemente es así, tenés que hacer algo extra, como para, para figurar, en un deporte, que no es tan reconocido en el país, pero, pero nada, la verdad que, tantos anécdotas que tengo, por suerte, por suerte terminaron con un final feliz, las dos, tal cual, tal cual, eso es lo bueno, eso es lo bueno, porque si no lo estaría acá hoy, estaría, no, no, acá hoy estarías de todos modos, acá hoy estarías de todos modos, como vas a estar, pasado mañana, y dentro de un tiempo, porque siempre vas a estar mejor, fuera, fuera, dicho fuera de broma esto, porque se aprende, y seguramente ahora, cuando, cuando sigamos charlando, vamos a hablar un poco de todo eso, de vos como, como entrenador, qué es lo que ves en el futuro, de vos como dirigente, ya dijiste algo, de lo que estás aprendiendo, y de lo que están trabajando, pero también nos interesa mucho, tu opinión, de vos como observador, de lo que está pasando con el atletismo, a nivel nacional, e internacional ahora, paramos un ratito, de este fondo largo, con el colon mastro marino, hablaremos después, de algún modelo nuevo de zapatillas, señor Cáceres, usted sabe mucho de esas cosas, ahí está, presentamos estas, vamos a un pequeño corte, presentamos la flow velocity, de Under Armour, vas a hablar vos, que ya las probaste, voy a hablar yo un poquito, y volvemos, y seguimos hablando con el colon, totalmente, así será, así será, ya seguimos con el colon mastro marino, aquí estamos en mejor correr, en medio de una charla, pero debemos confesar, Damián, que volvimos a correr juntos, viejo, después de mucho tiempo, este fin de semana, bueno, jugaste visitante, en el corredor del Bajo de San Isidro, que es uno de los más lindos, estaba muy lindo, con el solcito a la mañana, pero hubo un motivo, teníamos que probar algo, tenemos que probar esta nueva zapatilla, de Under Armour, la Under Armour Flow, Velocity Win, característica principal, Dani, la parte de arriba, la capellada, la cintita, que se ven de color, sí señor, son especies, como si fueran cinturones de seguridad, para darle mucha flexibilidad al pie, lógicamente, y sobre todas las cosas, respirabilidad, pero el dato central, es esto, es la suela, que es a la vez, suela y entre suela, en una misma pieza, ¿cuál es la búsqueda de esto? Es darle menos peso a la zapatilla, una zapatilla neutral, neutra, de 8 milímetros de drop, más o menos 214, 215 gramos, en el caso del hombre, el caballero, 180 en el caso de la mujer, una zapatilla ideal, para correr hasta media maratón, dependiendo la forma, y el ritmo de cada uno, yo desde los otros días, que la estoy probando, desde el sábado, que grabamos especialmente, el video que ya está disponible, en nuestras redes, y realmente me parece, una zapatilla cómoda, vamos a ver con el correr, de los kilómetros, lógicamente, cómo se adapta, pero me parece que esto, es una búsqueda muy interesante, ahí se ve mucho mejor la suela, esta zapatilla, es un desprendimiento, en realidad, de las Curry, Stephen Curry, el gran goleador, de los Golden State, que es una de las, de las estrellas de Under Armour, de las imágenes, globales, de la marca de Estados Unidos, es una zapatilla, que se hizo para correr, bueno, para básquet, perdón, bueno, a partir de esa suela, se trasladó al running, con modificaciones, obviamente, y se adaptó, en este nuevo lanzamiento, de Under Armour, para esta temporada, en la Argentina, que es a partir, del mes de junio, en realidad, una zapatilla neutral, muy interesante, vamos a probar, con el correr de los kilómetros, a ver cómo se adapta, y vos que estás volviendo. Exactamente, vos sabés que, vos me lo decías, Dami, me contabas esto, de que viene del básquetbol, y esta sensación, de flotar un poco, ¿no? Y sí te decía, me encantaba ese slogan, más que run, flow, y para los que, como yo, estamos volviendo, porque sí que es una zapatilla, Dami, pensada, para gente que está acostumbrada, a sumar kilómetros, que esa es un poco, la idea, en mi caso, estoy volviendo, a sumar kilómetros, y la verdad, que la sensación, la primera sensación, del otro día, fue muy buena, hay que contarle, a la gente, que uno por ahí, cuando está probando zapatillas, también hace, bueno, arrancamos, volvemos a salir, y yo le decía, Damián, me da ganas de seguir, me da ganas de seguir, y creo que cualquiera, puede estar viviendo, la experiencia, que estoy viviendo yo, nos ha pasado a todos, a los corredores aficionados, que en algún momento, tuvimos, o algún tipo de lesión, o como en mi caso, un problema de salud, y que vuelvas a sentir, esa sensación, de que algo te empuja, esta reactividad, porque también es, las tres características, ligeras, reactivas, y rápidas, esta es la idea, a ver, que sean ligeras, me ayuda un montón, que sean reactivas también, por esto que decíamos, que es un poco, la sensación, que yo sentía ahí, corriendo por el, por el corredor del bajo, y bueno, espero que, obviamente con el tiempo, y eso ya dependerá de mí, no solo de la zapatilla, que sean rápidos, pero, pero se la sienten, realmente muy cómoda, Dami, así que, y como último dato, Dani, tengamos en cuenta que, porque es importante, que peses poco la zapatilla, porque al correr, cada una, en cada una de nuestras zancadas, ejercemos tres veces, el peso de nuestro cuerpo, hagamos un cálculo fácil, vos pesas 60 kilos, en cada una de las zancadas, son 180 kilos, en los cuales, impones a tu cuerpo, digamos, a las articulaciones, por eso se habla muchas veces, del poco peso, que tienen que tener los corredores, o del cuidado del peso, y en este caso, que tengan poco peso, no quita que tenga reactividad, y eso es importante, la reactividad es lo que te sale, te saca para adelante, en estos tiempos, de récord del mundo, y de tantas cosas, que vemos hablando mejor correr. Y como decía Damián, la cuestión esta, que lo explicaba técnicamente, bueno, yo hablo de la sensación, la verdad es que sí sentía, que contenía de verdad, mucho el pie. Bueno, esto lo, lo estamos mostrando hoy, en mejor correr, es un lanzamiento, y bueno, la vamos a seguir disfrutando, amigos. Como siempre, seguimos con mejor correr. Exactamente, y también lo seguimos disfrutando, por supuesto. Obviamente. Y aquí seguimos en mejor correr, estamos con el querido, Colo Mastro Marino. Colo, estuviste trotando un poquito igual, ¿no? Más allá de la lesión, con las zapatillas nuevas, estas que, con las, las zapatillas, el que más sabes, Damián, de estas. La Velocity. La Velocity. Sí, sí. Más allá de la lesión, pueden ser unos tres o cuatro entrenamientos a la semana, muy suaves, y no mucho, pero sí, si la SES estaba usando, el jueves estuvimos, todo el día, en la presentación de las zapatillas, así que, la hemos usado bastante. Ajá, ajá. sí, si parecen como muy livianas, ahí estuvimos charlando, ahí un poquito con Damián, de lo que, de lo que se siente, y demás. Bueno, Colo, ¿cómo está la cuestión, tuya, de, como entrenador? ¿Cómo te sentís, como entrenador? Bien, también, es algo que, de a poco vamos, vamos aprendiendo. Ahora estoy enfocado, en lo que es el running, lo que son los, los aficionados, la gente que lo hace más, por recreación, y por, para, para sentirse bien uno mismo, con la idea de, de arrancar con los más jóvenes, con los más chicos en la pista, estamos ahí con los, afiliando el club, a la Asociación Marplandense de Etletismo, y ahí una vez que lo tengamos, poder arrancar, para poder utilizar las, las instalaciones de la pista. La verdad que tuve dos, dos grandes maestros en mi vida, que fueron, Daniel Díaz, y Leonardo Melgor, que me han enseñado muchísimo, y bueno, he hecho también, el curso de entrenador, de la IAS nivel 2, y con eso estamos, estamos muy bien, y de a poquito, vamos a ir aprendiendo, la verdad que, con las ganas, y las ideas, de poder, de a poco, formar algo, por lo menos algo, de lo que hicieron, Daniel y Leo, para, para el atletismo, no tanto de la ciudad, y también del país. ¿Qué cosas, replicarías de Leo, y de Daniel, y qué cosas, no replicarías, como entrenador, para chicos? acordate de la balanza, acordate de la balanza, eso seguro, nunca voy a perseguir, a alguien con la balanza, eso no va a pasar nunca, que queda grabado, por ahí tirarle, algunos palitos, más sutiles, con el tema de los cuidados, pero no ser tan directo, como Leo, o como te cortaba las manos, pero, no, eso seguramente, no lo voy a copiar de Leo, la verdad que no, la verdad que, tuve dos, dos grandes, grandes entrenadores, que puedo sacar, muchas más cosas buenas, que malas, por suerte. ¿Y qué, qué son esas cosas, Colo? A ver, te quiero, te quiero imaginar, me voy a, me voy a inscribir, al equipo del Colo, vos sabés, cómo corro yo, este, qué, qué, a ver, qué es lo que, lo que tomás como positivo, decís, más allá de ellos, pero que tiene que ver, con tu impronta, digamos. No, yo lo que busco, más que nada, es no presionar a nadie, hoy, con lo que son los runners, cada uno tiene su, su vida, sus tiempos, sus, eh, sus ganas, y hay algunos, que los ves, muy, muy motivados, y con muchas ganas, de correr todos los días, y, y a esos los ayudás, los acompañás, y hay otros, que por ahí, le cuesta un poquito más, pero tampoco los presionás, creo que más que nada, por eso, voy por ese lado, de no presionar a la gente, que lo haga para, para sentirse bien uno, porque cuando los empezás a presionar, o los empezás a poner metas, que, que por ahí ves que no van a poder conseguir, o no, o se les va a hacer muy difícil llegar, eh, por ahí se desilusionan un poco, y, y eso los tira un poquito abajo. Lo más que nada, es eso, es acompañarlos, es saber acompañar a la gente, de, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, y, y cómo poder ayudarlo, para que lo pueda lograr. Y respecto de los más chiquitos, apuntando a los más chicos, hoy, no sé, la ves a Morena, la ves a Joan Malgor, ves a, a chicos que, no, no, a mí, la verdad, con chicos tan chiquitos, la verdad que no, no, no me veo, si con, si Morena va a la pista, martes y jueves, y va con otra profe, que con la profe con la que yo estuve, cuando arranqué, ah, mirá, entonces, que lo va a hacer como un juego, yo, a mí me gustaría más apuntar a los chicos, como cuando arranqué yo, con, de 12 años, 13, 11, de esa edad, ¿no? Una edad en la cual ya, ya puedan aprender bien lo que es el, el atletismo, lo que son las diferentes pruebas del atletismo, mostrarle todas las pruebas del atletismo, no solo lo que es el correr, sino también el, el saltar y el lanzar, y, y bueno, y ver dónde, dónde se destaca cada uno, y dónde poder explotarlo, para que ellos puedan conseguir, los objetivos que ellos mismos se planteen. Pues es que, ahora que dijiste eso, yo te iba, te iba a preguntar, si, si te ves reflejado en alguno y demás, este, ¿cómo es esto de que, de que Morena terminó con, con la misma entrenadora, con la que estuviste vos en su momento? Sí, bueno, porque, la idea era que, bueno, cuando estábamos con la pandemia, cuando salimos de la pandemia, y, y por ahí los días estos que no tenían clases, que no, no podía salir mucho, llevarla a hacer alguna actividad, y empezamos con, con gimnasia, que también le gusta mucho a ella, ahí en el Club Quilmes, y dijimos, bueno, quería empezar el atletismo, y por ahí, por los horarios, no la podíamos llevar con Leo, que también era una, una de las opciones, entonces, por los horarios, no la pudimos llevar ni con Leo, ni con Marita, y, y bueno, vimos que estaba Irene Mancuso, con, con su grupo, con sus chicos, y, que bien, y bien ella ahora se hace cargo más de lo que son los grandes, y no tanto los chiquitinos, tiene otra profe, pero bueno, es alguien que conocemos, que conozco de toda la vida, y, y le dije de ir ahí, la verdad, esta copa ahí, sin memoria. ¿Y qué recuerdo se trae, ver la morena, en voz? ¿Te, te, te, te recordás de chico, cuando empezaste? Lo que pasa, yo a la edad de Morena, jugaba al fútbol, yo a la edad de Morena, jugaba al fútbol, no sabía lo que era el atletismo, no, no lo conocía, yo lo conocía a los, a los 12 años, el atletismo, eh, sí la veo que es más chiquita que yo, pero le encanta, le gusta, le gusta correr, no le gusta la velocidad, le gusta hacerlo, carreras más largas, largo, entonces nada, que disfrute ahora, y quizás a los 14, 15 la agarro yo, y vamos juntos a la par, ahí sí la voy a llevar yo para todos lados, siempre cuando le gusten obviamente. Claro, tomando a Morena y tu, y tu experiencia en general, y con todo lo que estás viendo, este, y hagamos así como un estudio de mercado, como muy rápido, vos ves que hay más, respecto de tu época, este, más chicos que, que se involucran, con esto de correr, que no sé, por ahí tiene que ver con, con el tema de los padres corriendo, entonces ven a, los chicos ven a los padres corriendo, y, y quieren hacer lo mismo, se está dando más como para, digo, tener como una ilusión, este, algo así. Veo mucho de la edad más chiquitas, sí, de los, de los chicos más chiquitos, de 10 años para abajo, 11, 12 años para abajo, ahí veo muchos, pero es lo que no se está viendo mucho ahora, o por ahí no, no estamos notando mucho, es los adolescentes, ahí, ahí sí, hay que apuntar un poquitito más, motivarlos un poquitito más, a que sigan en la actividad, que lo sigan haciendo, creo que, que ahí sí, creo que cuando yo hacía, cuando yo tenía 14, 15 años, veía más chicos en, en la pista en ese momento yo, lo que era, cuando yo tenía 15 años, pero, pero bueno, pero se ve una base, una base muy, muy grande, que, que a la larga, si, si se puede mantener motivados, y mantenerlos en el deporte, puede ser muy buena para el futuro. puede ser un síntoma del, el tema de las tecnologías, y eso, que no haya chicos adolescentes hoy, que estén, y es difícil, es difícil atraerlos a un deporte, a que salgan, a que hagan actividad física, la tecnología, hoy están mucho tiempo, con los computadoras, con los teléfonos, eso cuesta mucho, apartar a los chicos de esos, y llevarlos a una actividad. Colo, te pego el salto, de los chicos, a lo que estamos viendo, en lo más grande, estamos acercándonos, a los, a los Juegos Olímpicos, este, ya parece que se van a hacer, digo, como va todo, ya está, ahora se puede hablar, de que, de que se van a hacer, ¿cómo, cómo viste todo este, este proceso de crecimiento, de mejora de las marcas, este, de, de los maratonistas, justamente, y, y qué posibilidades le ves, hablo puntualmente, de, de Joaquín, de Coco, por supuesto, de Marcela también, que se batió el récord argentino, y demás. Un gran cambio, no voy a desmerecer, las marcas de los chicos, la verdad son marcas, excepcionales, y la verdad son marcas, increíbles, sí, pero sí hubo una gran ayuda, y una gran tecnología, hoy, a raíz de, de las marcas, no por nada, las zapatillas, han ayudado un poco, a las marcas, pero, creo que si, diez años atrás, corríamos todos con esas zapatillas, por eso estaríamos corriendo, en las mismas marcas que hoy, pero igual, hay mucho trabajo, de los chicos, y la verdad, yo veo a Coco, que, para mí, Coco es una, a Joaquín, lo conozco hace mucho, a Coco, la verdad, no he tenido mucho trato, con Coco, pero para mí, Coco va a ser, el gran maratonista del país, sin lugar a dudas, lo veo, dentro de muy poco, batiendo el récord argentino, y, sin saber, cuál va a ser su techo, la verdad que ahí, en Coco, veo, un gran, gran futuro. Cuando lo viste, cuando viste el primer impacto de Coco, ¿qué te generó? Dijiste, apa, este chico no lo tenía, empezaste a averiguar, hablaste con Rodrigo, ¿cómo fue que te enteraste más allá del resultado? No, conocer, conocer lo conozco desde hace mucho, de ver, de vista, de saber, de las marcas que hacía, de más chico, eso sí lo conozco, no tuve trato con él, porque somos, obviamente, dos generaciones distintas, mucho más chico que yo, con Joaquín sí he compartido algunas, las otras herramientas, algunas otras carreras, pero con Coco no he tenido el gusto. Pero sí, muy pocas veces nos hemos cruzado, muy buena onda, y la verdad que, nada, como te digo, sin conocerlo, le veo un gran, gran futuro a Coco. Notás también que hay como una, hablábamos hace un ratito, reverdecer del maratón, pero el tema de la distancia, que incluso hasta va cambiando en eso, que antes por ahí el atleta llegaba de más grande, y que ahora incluso chicos más jóvenes se involucran con el maratón. Sí, sí, nosotros te decían antes, cuando éramos chicos, nos decían, no, hasta que no tengas 30 no puedes correr un maratón. 30, Yo debuté a los 30 años en el maratón. Sí. 29. Entonces, antes te decían eso, que tenías que primero dar el gran salto, y hoy no, hoy la verdad que los chicos se están animando un poquitito más, hacer la actividad, hacer la distancia, no sé si tanto la distancia en el momento de la carrera, sino lo que más cuesta y lo que más dificulta hacer es el entrenamiento. La verdad que hay que estar preparado para hacer un entrenamiento para el maratón. Y hoy los chicos vienen preparados para eso. Están con ganas, les gusta, y se bancan a hacer 200 kilómetros a la semana. Creo que antes se pensaba más que nada por ese lado, por el lado de lo, no sé cuántos psicológicamente estén preparados para afrontar la preparación de un maratón. Hoy los chicos la verdad que están preparados para afrontar lo que sea. Y la cuestión fisiológica, Colo, que se hablaba del cuerpo, que no estás preparado, que no estás mentalmente, pero ¿qué cambio también? Hablaste de la tecnología, y del entrenamiento, ¿cambió algo? ¿Hay menos kilómetros? ¿Hacen más kilómetros? ¿Cambiaron los manuales de los entrenadores un poco? Es que cada entrenador tiene su librito. Es así, nosotros tenemos el libro de Leo, que era sumar, sumar y sumar kilómetros. Otro entrenador consigue otros resultados con menos kilómetros, y menos volumen y más intensidad. Nosotros era más volumen que intensidad. Hay muchos entrenadores, todos con sus libritos, con su técnica, y todos consiguen buenos resultados. Lo que ha hecho Martín Maniana en Uruguay, la verdad que con su librito y con su técnica, con los dos, con los puestas, ahora con Débora, que se mandó un marcón en el 800, la verdad que, cada entrenador tiene su libro, y cada uno sabe lo que le da a sus resultados. Claro, vos te llega ahora, otra vez vuelvo a pelo, al colo entrenador, te llega uno de, quiero correr maratón, vamos a ver, esperemos que pronto vuelva toda la apertura, y todo se pueda volver a correr. ¿Cómo es tu librito en ese caso? ¿Le hacés sumar kilómetros? Digo, sé que estamos hablando acá del aficionado, ¿no? Sí, sí, yo vengo del libro de Magón, es así, yo vengo de ese lado, por ahí al aficionado no exigirlo tanto, ahora ya si querés buscar resultados, bueno, sí, hay que hacer esto. Sí, pero porque yo vengo de ese lado, es el que sé que me ha dado resultado a mí, sé que puede dar resultado. Seguramente con el tiempo por ahí, hay algunas cosas distintas a las que hacía Leo, pero hoy que estoy arrancando, me voy a lo seguro, digamos. Mencionamos recién a Coco y a Joaquín, no puedo omitir al pre-Fontaine argentino, ¿no? De Concordia, a Federico Bruno. ¿Por qué esa cara? Justamente, ¿por qué ese rostro como diciendo? Es una bestia, es una bestia. No lo compré porque obviamente estamos hablando del marazón, pero es una bestia, es una bestia, es un caballo, es un animal, un animal. Un loco terrible, pero bueno, dentro de su locura, la verdad que es increíble lo que está haciendo. ¿Vos sabés, Colo? Yo te lo iba a mencionar también a Fede, pero porque nos resultó muy curioso, hace poquito charlamos con él, cuando había batido nuevamente el récord argentino de 1500, después la milla, fue una muy linda charla, porque Fede tiene esa cosa de que parece osco, y la verdad es que nos olvidamos todos por ahí, que esta cuestión que decimos que estamos al aire, fue muy linda, y él un poco defendía aquella participación suya en Río, en los Juegos Olimpíes, y decía que el maratón lo hizo mucho más fuerte, y él hablaba de sufrimiento en 1500, no en sufrimiento de eso, más allá de que la vivió como lo vivió, pero que lo hizo más fuerte el maratón. ¿En qué momento para vos fue, hablamos mucho del tema sufrimiento, sufrimiento en la pista, sufrimiento en 1500, y sufrimiento en maratón, ¿en qué momento sentiste vos que sufriste, Colo, en tu carrera? Así de decir, estoy sufriendo. ¿Cuando quedaste afuera por un segundo, de lograr una marca, o por una cuestión esto de la carga física, la balanza, el peso, el sacrificio que significa, todo lo que hay que hacer, más allá de las carreras mismas? Es que en todo momento, a ver, en todo momento sufrimos, sufrimos cuando quedamos ahí a 3 segundos de la marca mínima, pero porque sufrimos, porque fue un proceso muy difícil, fue un proceso muy largo, fue un proceso donde, si hubiésemos tenido, que viéndola con el diario del lunes, si hubiésemos tenido un poco más de apoyo, por ahí lo hubiésemos logrado, y hubiésemos estado en los Juegos Olímpicos, fue un proceso en el cual lo hicimos todo, todo a pulmón, y nos costó muchísimo hacerlo, y así todo quedamos a 3 segundos de los Juegos Olímpicos, yo he tenido una pelea, no una pelea, pero sí una discusión, y mucha bronca con la cara en ese momento, porque le daban oportunidades, y cosas a otros deportistas, y no a mí, que estaba buscando también lo mismo que ellos, entonces, fue un proceso en el cual, me costó mucho hacerlo, y fue un proceso, en el cual a mí me cansó, y me saturó completamente, yo terminé la última carrera de obstáculos, y no quería correr nunca más en mi vida, y después volví, corrí una vez más obstáculos, dos veces más, para clasificar un campeonato, iberoamericano, porque no lo necesitaba hacer, para mantener la beca, para poder preparar lo que yo quería, que era el campeonato, la verdad fue un momento, en el cual me cansó mucho, me saturó, no sé si tanto físicamente, pero sí psicológicamente, psicológicamente me destrozó, pero me destrozó con esa prueba, porque, yo hay algo que siempre digo, y que creo que me llevó a después conseguir, a los cuatro años, la marca para los Juegos Olímpicos en Maratón, fue el mismo día, el último día que intenté hacer la marca, que no la conseguí, esa misma tarde los llamé a Leo, le digo, ¿estás en tu casa? Sí, bueno voy, fui, le dije, me dice Leo, bueno vamos a empezar a correr Maratón, me dice Leo, ahora si arrancamos con el Maratón, le dice, bueno vamos a debutar el año que viene, me estaba pensando, no, no, le digo, en cuatro meses está el Maratón de Buenos Aires, debutamos en Buenos Aires, yo mañana empiezo a entrenar para Buenos Aires, y debutamos a los cuatro meses en Buenos Aires, pero porque yo quería hacerlo, no porque Leo me lo pedía, lo necesitabas, lo necesitabas, necesitaba olvidarme de la prueba de obstáculos, necesitaba salir de lo que eran los Juegos Olímpicos, que esos Juegos Olímpicos, a mí si hay algo que me gusta es estar en mi casa, disfrutando de unos Juegos Panamericanos, de unos Juegos Olímpicos, en la tele, lo disfrutaba muchísimo cuando no estaba ahí, pero los de Londres no los pude ver directamente, vi la prueba del Maratón, la de Marita, 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 nada más, y después no pude ver nada, no vi nada. Era demasiado dolor, Colo. Mucho, 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 mucho porque sabía que yo había hecho todo, todo, para conseguir esa marca mínima, pero la gente que me, no la que me acompañaba al lado mío, la más cercana, sino la gente que realmente me tenía que apoyar para poder hacerlo, no me había acompañado. Entonces, era, nosotros tuvimos que, Leo tuvo que sacar plata de su bolsillo para traerme una liebre a Buenos Aires, porque cuando yo estaba en Cachi, preparando la carrera, a los, a las dos semanas que yo estaba en Cachi, en la última semana me avisaron que, que me bajaban de un viaje, que cambiaban las, las formas, los tiempos de clasificación, entonces nosotros tuvimos que bajar apurado, bajar apurados de Cachi para, para correr una carrera en Buenos Aires, que la organizaron especialmente para que yo pueda correr, tuvimos que traer una liebre de Brasil, que a la larga no llegó, porque se dio un montellamiento, me acuerdo, llegamos, fuimos al Sudamericano, cuando se termina el Sudamericano, donde nosotros ya habíamos hecho el esfuerzo y el sacrificio para clasificar, cuando termina el Sudamericano, nos vuelven a cambiar los parámetros de clasificación, los tiempos, y nos das más tiempo, si nosotros ya no habíamos bajado de otro viaje, la verdad fue muy difícil eso, y eso fue lo que a mí me cansó, me llevó a decir, no, no quiero correr más obstáculos. ¿Lloraste? ¿Por eso? No, no lloré, pero sí tenía mucha bronca, no lloré porque no me quise permitir llorar, porque yo sabía que había hecho todo bien, no, no lloré, en vez de quedarme llorando en mi casa, lo fui a ver a Leo, y le dije, vamos a arrancar con el maratón. Han pasado muchos años de eso, Colo, y bueno, en tu vida atlética, pero también en tu vida personal, han pasado muchísimas cosas, todo lo que viviste después, todo lo que vino después, ¿te hace sentir cómo? ¿Te hace sentir satisfecho? ¿Elegiste el camino que querías elegir y estás gratificado por eso? ¿Te quedaron cosas que decís, puta, tendría que haberlo hecho de esta manera? No, no, la verdad estoy muy conforme con todo lo que hice. Sí me hubiese quedado, me hubiese gustado participar en unos Juegos Olímpicos en una prueba de pista, eso me hubiese encantado, eso es lo que yo le apuntaba y me gustaba, porque aparte a mí me encantaba la prueba de obstáculos, la disfrutaba mucho, la hice toda mi vida porque me gustaba, y la verdad me quedó esa espina, es decir, bueno, me hubiese gustado estar en unos Juegos Olímpicos en pista corriendo obstáculos, pero después me tocó estar en unos Juegos Olímpicos corriendo un maratón y lo disfruté desde que alargamos hasta que llegamos, disfruté toda la carrera, disfruté todo el proceso de clasificación, disfruté todo el proceso de entrenamiento, lo disfruté todo, y fue un proceso de clasificación difícil porque éramos cuatro los que estábamos buscando la marcha, no fue fácil también, pero lo disfruté, lo disfruté en todo momento. ¿Y con los Juegos de Tokio, ¿cuándo se terminó la ilusión de llegar? ¿En qué momento dijiste, no, ya está, no me dan los tiempos, no me da la marca? ¿Cuándo dijiste, basta, con respecto a Tokio? Tokio, la verdad me, a ver, lo de Tokio yo lo vi muy lejano en el momento en el que yo, siendo medallista panamericano, tuve que hacer una rifa para ir a otros Juegos Panamericanos, en ese momento lo vi muy difícil, porque sabía que no iba a tener todo el apoyo que tuve previo a Río, entonces ahí lo vi muy difícil, ahí mi cabeza fue que hizo un quiebre, decir, bueno, estamos lejos, no solo porque habían modificado las marcas, sino que estábamos lejos porque no iba a ser el mismo apoyo que tuvimos, fue algo que a mí no me cayó bien, no me gustó, lo tuve que hacer porque lo quería hacer, y porque quería estar en los Juegos Panamericanos, pero algo que si hoy a mí me preguntaban, me costó mucho hacer esa rifa, Diego me decía, hagámosle la rifa, hagámosle la rifa, y yo le decía que no, porque la verdad que yo no entendía como, si hace cuatro años yo había sido medallista, y estoy queriendo viajar a competir porque quería buscar la marca mínima para estar en otros Juegos Panamericanos, y yo llegué a esos Juegos Panamericanos, conseguí la clasificación, y aún así, estando clasificado en esos Juegos Panamericanos, siendo medallista panamericano, cuatro años atrás, no tuve una beca, y no tuve apoyo, para preparar ese campeonato panamericano, donde dije, bueno listo, no voy a poner plata en mi bolsillo para irme a cacha y prepararlo, voy a preparar un mar de plata, y ahí fue cuando dije que lo veía muy difícil, después venía el Maratón, después nosotros teníamos que, y después pusieron, como clasificatorio, el Maratón de Buenos Aires para los Juegos Panamericanos, y yo tenía el Juego Panamericano, un mes y medio antes, que quise hacer el esfuerzo de correr las dos, y cuando volví al Panamericano, empecé a entrenar, lo seguí entrenando fuerte, para poder llegar a Buenos Aires, y ahí me lesioné. Con esto cierro, Colo, por lo menos de mi parte, no sé si Dami después, pero, digo, teniendo esto, esto que acabas de confesarnos, que, de algún modo, es tan duro como aquello, de cuando no llegaste a un Juego Olímpico, por tres segundos, y resolviste, ni siquiera mirar, los Juegos Olímpicos de Londres, ahora sí, ya estás, más allá de todo, y decís, sí, los Juegos de Tokio, los voy a mirar, No, obvio, obvio, tengo que ver todo, no sé, no sé por el horario, pero no, obvio, sí, 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 voy a ver todo, 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 obviamente, está muy bien, obviamente, tengo muchas ganas de, de verla correr, Flor Gorelli, y esos 5.000, ahí en los Juegos Olímpicos, muchas ganas, porque la veo acá en la pista, y sé lo que escucho, y lo que está peleando, por esa clasificación, Otra bestia, ¿no? Otra bestia, ya que hablabas de bestia, Fede, Bruno, Sí, no, otra bestia, a Fede también, tengo muchas ganas de verlo, en los Juegos Olímpicos, en 1500, no me gustó ver esa llegada de Fede, en Río, no me gustó, por cómo lo conozco, por ser lo que, lo que es como persona, y lo que, lo que le cuesta, así que tengo ganas de, de verlo, en, en esas series de 1500, y obviamente, a Coco, a, a Coco, a Joaquín, a Marcela, a todas ahí en Maratón, obviamente, tengo que ver, sí, tengo muchas ganas, de ver los Juegos Olímpicos, ya quiero que sea, ¿Y Belén? Y Belén, obviamente, perdón, me has olvidado de Belén, No, porque yo, sabemos de Belén, y la relación que tiene con Bo, Marita, es como, es como un hermano, la vi brillar en, ya la vi brillar en, esa, esa imagen, es eterna, pero no, no, tengo muchas ganas también, de verla Belén, otra vez, estando ahí, peleándola, como la peleó, en ese campeonato mundial, Colo, muchas gracias, por tu tiempo siempre, por favor, ustedes, señor, Cáceres, como siempre, mejor correr, ¿no? Así es, no se olviden, nos pueden seguir en, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todos lados, arroba mejor correr, así que, síganos, y suscríbanse, que nos ayudan, gracias, chau, chau, chau. Chau.